No sé si deba confesar lo que pasa por mi mente Cada vez que te veo Si no logro dejar de pensar En tu boquita mi amor me muero Si tu supieras como me siento Teniéndote tan cerca y a la vez tan lejos Si tu supieras como te quiero Enamorada de ti y el silencio Si tu supieras como me siento Teniéndote tan cerca y a la vez tan lejos Si tu supieras como te quiero Enamorada de ti y el silencio Me vuelvo loca de solo pensar Que te veré esta noche en el bar Estoy como no te das cuenta Que estoy perdiendo la cabeza Por bailar contigo Si tu supieras como me siento Teniéndote tan cerca y a la vez tan lejos Enamorada de ti y el silencio Si tu supieras como me siento Teniéndote tan cerca y a la vez tan lejos Si tu supieras como me siento Enamorada de ti y el silencio Quédate conmigo, somos más que amigos Tu mirada dice que lo quiere Quédate conmigo, somos más que amigos Ay bebé, tú sabes lo que te conviene Si tú supieras cómo me siento Tridiéndote tan cerca y a la vez tan lejos Si tú supieras cómo te quiero Inamorada de ti en silencio Si tú supieras cómo me siento Tridiéndote tan cerca y a la vez tan lejos Si tú supieras cómo te quiero Enamorada de ti en silencio Dijing you the music Yo as the king La mafia más pesada es María, la melodía del género No, no, no Si tú supieras cómo te quiero Enamorada de ti en silencio No, 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 no